Porque es lo que decimos, o sea, teniendo ahora la oportunidad de ir más allá y de resolver problemas que son raíz realmente de toda la problemática del sistema de pensiones, no se hizo. Miren, si dijeron que otras reformas han sido parches, estas no llegan ni a parche quizás. Ya es la novena, el gobierno prácticamente la intención creo que era esa, quizás hacer que las personas ya se acostumbraran y lo tuvieran. Nos sorprendió la primer prórroga y la segunda, de ahí la tercera ya sabíamos que era una cuarta. Y mire hoy, ya vamos sobre la décima, es decir, no lo van a quitar, eso es un arma electoral. Con la pandemia mucha gente se vio beneficiada porque se quedó sin empleo, porque tenía necesidades para cubrir gastos de salud, porque quería poner algún negocio propio, algún emprendimiento. Es decir, sirvió ese 25% y ahora resulta que el gobierno le dice a los ahorrantes, mire, no, usted tiene prohibido ya tocar ese 25% y ese es el regalo de año nuevo que ha dado. En el desarrollo territorial, porque para nosotros era mejor la descentralización y la desconcentración que eran parte de los gobiernos del FMLN, por eso aumentamos el FODES, por eso exigimos el FODES, por eso llevamos a 8% el FODES, por eso propusimos el 10% el FODES y llegaban más recursos a las municipalidades. Ahora la diferencia ya no está entre las izquierdas y las derechas, ahora la diferencia está entre la libertad, perder la libertad, o ganarla, está entre tener una república como país, o tener una monarquía, y no una monarquía constitucional al estilo del Reino Unido, no, es una monarquía absoluta. Los jóvenes necesitan conocer la historia y vamos a invitar al presidente un día para que conozca la historia de nuestro país, desde la colonización, luchas libertarias y luego el desmontaje de las dictaduras militares para que sepa realmente de dónde venimos, porque es una ignorancia decir las cosas que el presidente dice al respecto de los acuerdos de paz.